Un saludo cordial para todos, para la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez. Es un gran honor poder acompañar y apoyar a la Secretaría de Gestión Territorial y Control de la Alcaldía de Medellín para la actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos de Medellín. A estas alturas del siglo XXI, donde hay grandes avances en las denominadas sociedades y empresas del conocimiento, la Cuarta Revolución Industrial y la economía circular, contrasta con los persistentes problemas que ocurren en gran mayoría de los rellenos sanitarios de nuestro país, como por ejemplo de la ciudad capital. Contrasta también con el problema todavía de gran cantidad de disposición de residuos a cielo abierto o su enterramiento o su descarga a cuerpos de agua como lagos, quebradas, ríos y mares de nuestro territorio. Y también contrasta todavía con las deficiencias que existen en ciudades como la nuestra, en sus zonas periféricas y rurales de acceso al agua potable y saneamiento básico. Medellín es una ciudad que produce, según el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, cerca de 2.000 toneladas de residuos diarios, 700.000 anuales, y se considera que el 80% de estos residuos pudieran o podrían incluirse al sector productivo. Este acompañamiento para la actualización del PEGIRS corresponde al reto 3 del Plan de Desarrollo Medellín Futuro y a sus líneas estratégicas de activación económica, Valle del Sofar y Ecociudad. Esperamos que en estos próximos meses, antes de que termine el año, tengamos un trabajo muy exitoso de la mano al comité coordinador instalado el día de hoy por el doctor Carlos Mario Montoya, secretario, y con todo el apoyo del comité técnico que se lidera desde la Universidad de Antioquia. Esto vemos que es un gran valor para seguir proyectando nuestra ciudad como modelo a nivel nacional y de nuestra región latinoamericana. Gracias.